Hola a todos y bienvenidos a Ideas para vivir mejor. Soy Eugenio Paya Ruiz, lector empedernido y amante del desarrollo personal. Hoy os quiero hablar de finanzas personales. Antes de empezar, recordarte que tienes a tu disposición una recopilación de las ideas y de los consejos más relevantes sobre desarrollo personal en mis cuatro libros propios. Ya sabes que te dejo el enlace a todos mis libros en las notas del episodio. Y también, una vez más, como muchos de vosotros me estáis preguntando por cómo y dónde formaros en desarrollo personal, os cuento lo que me ha funcionado a mí, que es el Máster de Desarrollo Personal Online de IPP, Instituto de Pensamiento Positivo. Ya sabes que creo que es la mejor formación que existe en este campo, por lo menos en este momento, y que además el principal valor que le veo es que cubre las seis áreas principales de la vida, autoconocimiento, cuerpo y salud, emociones, relaciones, trascendencia y dinero y carrera profesional. Así que si quieres echar un vistazo a su masterclass gratuita, te dejo también el enlace en las notas del episodio, ahí abajo, junto con mis libros. Y ahora sí, vamos a hablar de finanzas personales. En el siglo XXI, te lo creas o no, hay muchas personas que viven muy endeudadas, que viven con problemas para llegar a fin de mes, y este es un problema que sobre todo afecta a las personas más jóvenes. A este colectivo le cuesta pagar el alquiler o tiene trabajos precarios, la mayoría de ellos está muy lejos de tener una casa propia o de tener el dinero suficiente pues para formar una familia, sin ir más lejos. Para muchos jóvenes hoy en día, y cuando hablamos de jóvenes podemos extender el rango de edad fácilmente hasta los 40 años, hoy en día a ese colectivo le es muy difícil alcanzar la seguridad financiera y no digamos ya hablar de libertad financiera, de ser libre financieramente. Eso ya es una quimera para la mayoría de estas personas. En el tema del dinero, algo que pone a mucha gente en desventaja desde la casilla de salida es la falta de conocimientos financieros. Piensa en la educación financiera que recibimos en el colegio, en el instituto o incluso en la universidad. Es increíble, pero en la mayor parte del sistema educativo no tenemos ni una sola clase sobre el tema. Por eso, cuando terminamos en el sistema educativo y nos ponemos a trabajar y nos queremos comprar una casa, la mayoría no tenemos ni la más remota idea sobre tipos de interés, sobre deudas, sobre hipotecas, nada, absolutamente nada. Es un poco extraño que siendo el dinero la herramienta que utilizamos todos a diario, nadie nos enseñe nada sobre él. Parece que en este tema de la educación financiera el Estado como que ha delegado en la familia o en los padres, pero claro, si la familia o si los padres tampoco tienen esa educación financiera, si tampoco se les ha enseñado nada sobre dinero, pues lo poco que saben lo han tenido que ir aprendiendo por el camino y es lo que te van a enseñar y no necesariamente va a ser lo correcto. Así que, para empezar, en este tema estamos bastante desinformados o no tenemos la formación suficiente. Pero no es el único factor. Además de la falta de educación financiera, obviamente también la situación de los jóvenes y no tan jóvenes es un reflejo de cuál es la situación económica general. No te tengo que contar que desde la crisis de 2008, pues cada vez es más difícil tener un trabajo fijo. Además, ahora tenemos una inflación disparada, con lo cual es muy difícil poder ahorrar. Los sueldos no suben al mismo nivel que suben los precios. Entonces, todo esto hace muy complicado el mundo. Y a nivel financiero, para mucha gente, esto es una especie de pesadilla. Claro, cuando estás en una situación económica difícil y entras en redes sociales, ves a mucha gente que parece que lleva una vida perfecta. Ves fotos de piscinas infinitas, ves fotos de puestas de sol increíbles, de gente viajando a sitios exóticos, de paseos a caballo bucólicos en medio del campo. Y claro, tú te ves ahí en tu situación económica apurada y ves a tus contactos teniendo esa vida y como que te sientes que te estás perdiendo algo. Y entonces, como te sientes así, pues te vas a gastar más dinero para intentar igualarte con lo que ves y eso hace que vayas a empeorar tu situación financiera que ya era mala desde un inicio. Lo que estoy intentando decir es que muchas veces las redes sociales contribuyen a crear una especie de círculo vicioso de envidia y esa envidia provoca gasto. Y ese círculo vicioso, envidia-gasto, te coloca en una situación peor que la que tenías de partida. Si crees que es tu caso, si crees que las redes sociales te están provocando este efecto y por tanto este problema, mi consejo es que te alejes de ellas. Prueba a hacer algo real, prueba a salir a pasear, prueba a quedar con un amigo. Cuando compares tu vida con esa vida supuestamente perfecta de las personas que ves en redes sociales, pregúntate si realmente te cambiarías por esa persona, si realmente renunciarías a todo lo que tienes. ¿Renunciarías a tu familia? ¿Renunciarías a tu carrera? ¿Renunciarías a tu personalidad? Si lo piensas bien, seguramente no. Y luego también recuerda que mucho de lo que ves en internet, por no decirte el 90%, es una ilusión. Esas vidas, entre comillas, perfectas, en realidad no lo son. Cuando alguien cuelga una foto tomando el sol en la cubierta de un barco alquilado, no ves la discusión que ha tenido esa mañana con su pareja, no te enteras de los problemas de salud que tiene, no te enteras de los problemas que tiene con su familia. Recuerda que solamente vemos en las redes sociales lo que otros quieren que veamos, no vemos la fotografía completa. Si tienes dificultades económicas, no necesitas redes sociales, primer punto. Lo que necesitas es claridad. Y para conseguir esa claridad, la mejor forma es marcarte objetivos. Pregúntate qué es lo que te hace más feliz. Pero feliz de verdad. No confundas la felicidad con el placer instantáneo. Muchas de las cosas que pensamos que necesitamos o que queremos, en realidad no nos llenan. Nos dan placer instantáneo, pero no nos dan una felicidad permanente, una felicidad duradera. Si te gastas mucho dinero en ropa porque quieres estar a la altura de tus amigos, pues debes saber que la alegría que te va a producir esas compras va a desaparecer rápidamente. En cambio, la deuda que vas a acumular para poder pagar esos productos, eso no va a desaparecer tan rápidamente. Te aseguro que vas a estar feliz menos tiempo del tiempo que vas a estar endeudado. Piénsalo bien cada vez que pidas dinero para comprarte algo que a lo mejor ni siquiera necesitas. Porque la vida no va solamente de tener más dinero. La vida va de encontrar los objetivos adecuados y plantearse ir a por ellos. Por eso, te recomiendo que escribas con un papel y con un lápiz, bueno, en el ordenador también si quieres, pero yo te recomiendo que sea con papel y con lápiz, escribe lo que te gustaría conseguir de corazón y escríbelo con todo lujo de detalles. Esplayate todo lo que quieras. Y una vez que tengas claro, una vez que hayas definido cuáles son tus grandes objetivos, entonces descompónlos en tareas más pequeñas que te van a ayudar a llegar a donde quieres. Esas tareas luego las vas colocando en tu calendario, en bloques, para poder hacerlas en el momento en el que te venga mejor, pero siempre avanzando hacia esos objetivos. Y esto no es lo único que tienes que hacer si quieres empezar a escapar de esos problemas financieros. También, obviamente, necesitas controlar tus finanzas. Y para controlar tus finanzas necesitas tener un presupuesto. Y construir un presupuesto no es sencillo. Para construir un presupuesto tienes que tener en cuenta algunas cosas. La primera que te recomiendo es que analices cuáles son tus hábitos de gasto en los últimos 12 meses. Ve a la página web de tu banco, descárgate el fichero con los movimientos de los últimos 12 meses, ponte delante de ese espejo, porque nuestros movimientos en la cuenta son un espejo, y cuéntate verdad. Las personas nos conocemos de verdad por aquellas cosas en las que nos gastamos el dinero. Entonces, cuando tú cojas tu extracto de los últimos 12 meses, en ese análisis vas a detectar algunas pautas. Es un ejercicio que a lo mejor te resulta incómodo, porque quizás te estás gastando, o a lo mejor no quieres saber lo que te estás gastando en cosas que no necesitas. Pero hazlo, porque si no eres capaz de hacer esto, si no eres capaz de ponerte frente a ese espejo que son tus gastos de los últimos 12 meses, no vas a avanzar, y nada va a cambiar en tu vida si no lo haces. La segunda cosa que necesitas hacer para crear tu presupuesto es analizar cuáles son tus ingresos y cuáles son tus gastos fijos. Calcula cuánto dinero ganas al mes, de cuánto dispones al principio de cada mes, y ponlo frente a frente con tus gastos fijos, con aquellas cosas que debes pagar todos los meses. Obviamente, dentro de esos gastos fijos habrá cosas de las que no vas a poder prescindir en ningún caso. Tienes un alquiler o una hipoteca, unas facturas de la luz, del agua, del gas, tienes impuestos... De todo eso no vas a poder prescindir. Pero fíjate en esos otros gastos fijos que no son vitales para tu supervivencia. Fíjate en las suscripciones, por ejemplo, a plataformas de entretenimiento, plataformas de televisión, o fíjate en esas cuotas, por ejemplo, de ese gimnasio al que nunca vas, etc. La decisión es tuya. Yo no te voy a decir en que te tienes que gastar tu dinero, faltaría más. Pero intenta tomar conciencia de cuáles son las cosas en las que estás gastando dinero que aportan a tu vida y cuáles no. Y ponlas en una balanza. Si a ti te aporta más de lo que te cuesta, adelante. Pero por lo menos, toma conciencia. Se trata de que tomes conciencia este ejercicio. Y si ves que estás gastándote más del valor que estás obteniendo, cancela ese gasto fijo. La tercera cosa que necesitas hacer para terminar tu presupuesto es analizar cuáles son tus gastos variables. Aquellas cosas cuyo importe cambia cada mes. Hablamos de la comida, hablamos de la gasolina del coche... Bueno, si consideras que debes recortar también en estos gastos, que una vez más no voy a ser yo el que te lo diga, si tú consideras que puedes recortar, la solución es buscar mejores precios. Quizás tienes que hacer la compra en otro supermercado, quizás debes dejar de tomar ese café tan caro cuando vas camino del trabajo, o quizás puedes plantearte mirar en portales de segunda mano cuando necesites un mueble para tu casa, en lugar de ir a la tienda y comprarlo nuevo. Una vez que hayas tomado conciencia de cuáles son tus ingresos, una vez que hayas limpiado en la medida de lo posible tus gastos fijos y una vez que hayas establecido una estrategia para ir reduciendo tus gastos variables, ahora tienes que ver qué es lo que te queda. Esa es la cantidad que podrás usar para pagar deudas o para ahorrar si no tienes deudas o para empezar a invertir si ya tienes ahorrado un colchón de seguridad que cubra al menos seis meses de gastos. Entonces, muy importante, lo hemos visto en otros podcasts, tener ahorrado como margen de seguridad, como colchón, al menos seis meses de gastos es lo que te permite sentirte libre, sentirte algo más libre. Porque si pasa algo puedes maniobrar con esos seis meses de gastos. Y si ya lo tienes, invertir. Invertir en lo que quieras. Yo no soy asesor financiero, pero invertir en lo que te parezca mejor. ¿Y esto es muy difícil? Pues no. Se puede perfectamente seguir disfrutando de la vida mientras controlas lo que gastas. Esa frugalidad, esa sería la palabra frugalidad, incluso puede ayudarte a empezar a apreciar algunas cosas que antes pasabas por alto. No busques el placer en comprar cosas nuevas. Piensa que las experiencias son mucho mejores que cualquier posesión. Vete a hacer un picnic al campo, haz una ruta por la montaña con amigos, pasa el día en el museo con tu familia, date un baño en el mar. Todo eso te va a hacer mucho más feliz que comprarte un sofá de diseño, que comprarte un vestido, un bolso, unas botas. Y no solamente te va a hacer más feliz, sino que además lo vas a poder recordar durante mucho tiempo. El vestido, las botas, todo eso te va a durar tres días la alegría. Lo otro no. Lo otro lo vas a recordar y lo vas a disfrutar mucho tiempo después. Y si todo lo anterior no te sirve como motivación suficiente para empezar a poner en orden tus finanzas, piensa en el medio ambiente y piensa en nuestro planeta. Un estilo de vida frugal también es más respetuoso con el medio ambiente. Si tienes que hacerle un regalo a alguien, puedes hacerlo sin necesidad de gastarte una fortuna. Puedes darle algo mucho mejor que unos productos de plástico, contaminantes, elegidos a toda prisa y con un sobreprecio absolutamente absurdo. Puedes dedicarle a esa persona tu tiempo y tu atención. Tu tiempo y tu atención. Estas dos cosas son gratis y a la otra persona le van a llenar infinitamente más que cualquier producto. Y por supuesto nunca te avergüences de ese estilo de vida, de vivir con frugalidad. Habla abiertamente de ello con el resto de las personas porque verás que ese estilo de vida al final es lo que todos vamos buscando y puedes influir en las otras personas para que lo adopten también. En realidad te vas a dar cuenta de una cosa. Escuchar que otros no gastan, escuchar que no llevan un estilo de vida caro, escuchar a gente que no presume de nada de lo que tiene o de nada de lo que hace es un gran alivio para la mayoría de personas porque estamos acostumbrados a lo contrario. Estamos acostumbrados a gente que presume de casas, de coches, de viajes y eso nos agota y en el fondo lo que queremos escuchar es lo contrario. Alguien que te dedica su tiempo, que te dedica su atención, y que no te quiere enseñar solamente las cosas positivas. Eso es lo que la gente va buscando. Saber que cuando tú adoptes un estilo de vida frugal y lo cuentes, las otras personas van a estar más abiertas a hablar contigo simplemente porque se van a sentir mejor hablando contigo. Así que ya lo sabes, hazte responsable de tus problemas financieros aunque no todos sean culpa tuya. Fórmate en finanzas personales, aléjate del postureo de las redes sociales, fíjate objetivos concretos basados en aquellas cosas que te hacen feliz y analiza tus gastos y tus ingresos para hacer un presupuesto equilibrado y que te permita pagar tus deudas primero, ahorrar después y más tarde invertir. Vivir con frugalidad te hará disfrutar sin duda de una vida mejor. si te ha gustado este episodio por favor dale a me gusta comparte en redes sociales o visita www.ideasparavivirmejor.com ahí podrás suscribirte y descargarte gratis un ejemplar de mi último libro 7 pasos para una vida con propósito y ya lo sabes si quieres aprender mucho más y formarte en desarrollo personal con los mejores expertos echa un vistazo a la masterclass gratuita del Máster de Desarrollo Personal Online de IPP te dejo el enlace en las notas del episodio y sin más me despido muchas gracias como siempre y hasta la próxima echa un vistazo